Actuar Vamos a bailarlo El soledario El rendiero rapero de Cristón, Texas El rayado rapero, compadre ¿Cómo hacemos esto? Aguante la pandilla, aguante la pandilla Aguante la pandilla, wey Aguante la pandilla, aguante la pandilla Aguante la pandilla, wey Aguante la pandilla, aguante la pandilla Aguante la pandilla, wey Aguante la pandilla, aguante la pandilla Aguante la pandilla, wey Saludos a toda la pasión rayada Saludos a Renujario Ballenato Somos los capos de la nación Está lejos, está abierto y nunca te olvido Esta es luchada, que calienta Radicamos en Houston Espacio rayada, con esperanza de verte triunfar De sur y blanco, yo soy el campeón De la pandilla, de Bucetis En la vida, en la cancha, de ganes o pierdes Siempre Arriba los rayados 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 ¡Gracias!